Todo se encuentra listo para que se lleve a cabo el cuarto festival del paso del humo en pueblo viejo. Este evento se desarrollará del 12 al 21 de noviembre y contará con diversas actividades entre las que destaca una rodada motoclub biker, el certamen de la reina gay, Chantolo y la elaboración de 2000 litros de ceviche que será repartido de manera gratuita entre los asistentes. Miren, pues ahorita vamos a dar inicio el día 12, es el sábado, a las 4 de la tarde van a venir unos clubes de motociclistas. Ellos van a arrancar allí de la unidad deportiva de Tampico. Allí van a arrancar de allí, son varios clubes los que están participando. Van a dar vuelta por el puente, por el pueblo viejo y van a llegar aquí al paso del humo, donde se les va a hacer alguna degustación o algo, lanchas arregladas, un concurso de lanchas. Incluso tenemos la presentación de los candidatos a reina. A reina gay. Nada más que en este caso por actividad de género, lo que ustedes quieran, pues van a participar unos gays. La reina va a ser gay. Ahora van a participar cuatro personas gays que van a hacer eventos y van a hacer eventos y eso. Y el que tenga más votos, ese va a ser el equipo. Y por si fuera poco, también habrá cuatro bailes con la presentación de Adrián Villasana el Astuto, el gitano de la cumbia, Adrián García el Rey del Sabor y Calixto Méndez. ¿Qué tal amigos? Les saluda a su amigo Calixto Méndez y los invito para que nos acompañen el próximo domingo 13 de noviembre a Paso del Humo. Amigos de Paso del Humo, vamos a pasar una noche inolvidable. Ahí nos vemos. Diviértense y fájense la de lo mejor con la música de su amigo Calixto Méndez. Es importante mencionar que por los festejos, el Paso del Humo estará trabajando las 24 horas, los días 12, 13, 19, 20 y 21 de noviembre. En concreto, noticias.